Récord compas Servandón, ánimo Para que ser presumido si el billete nada vale Solo son unos papeles Que envidian los corrientes Y si tengo es por trabajo No presumo que hay de sobra Pero si me doy mis gustos Que soy alguien diferente En lo que dicen en las calles Que soy alguien prepotente Por tener carácter fuerte Todos hablan, nada saben Con gusto se les atiende Por si hay inconveniente Si me miran así Como es que llegué hasta aquí Ter derecho al caminar Yo nunca he de fallar Al buen amigo Besa conmigo Ya traicionero Muy mal le va La prisión es algo fuerte para la mente Que es de mí Yo lo tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno que soy afuera Para seguir laborando Tiene el éxito Tiene el éxito Y se vienen también falsas amistades Y hoy el mundo por los que un día Yo pude colaborarles Yo perdono Igual olvido Él les desea lo bueno Que es lo mejor que ofrezco Con mi enfoca la amistad Es que corte el personal Solo la gente leal La que conmigo estará Al buen amigo Está conmigo Y al traicionero Muy mal le va Ay, no más Pura décima banda, compadre A su favor, calice, viejo Puro Culiacán, sin a lo más, viejo Ahí quedamos, compadre El bando Puro Culiacán, sin a lo más, viejo